Vamos a introducirnos al sistema nervioso central y vamos a comenzar a hablar de la médula espinal o cordón espinal. Esto es algo muy sencillo, no vamos a profundizar tanto. Lo sencillo que vamos a ver es cordón espinal. Primero, el cordón espinal se extiende desde las vértebras oxígenas hasta las, de C1, hasta las sacras, digo, de las cervicales a las oxígenas, pasando por todo lo que vimos en los vérteos ráquiles, por las C1, las T, las C1, las T, etc., etc., todos los segmentos de la médula o cordón espinal. Bien, en cualquier segmento que veamos desde el medio de la cordón espinal vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar una, se les llaman raíces, ¿sí? Son raíces que entran y salen. Las de, las anteriores o ventrales son de salida, o sea, son señales motoras, es de donde salen los nervios para mover, o sea, se llaman los nervios automáticos, ¿cómo? Las ventrales. Y las dorsales son las de entrada, las sensoriales, ¿sí? Las aferencias sensoriales. ¿Listo? Entonces, en las raíces dorsales, en las raíces dorsales de la médula, vamos a entender siempre las entradas sensoriales. Y la clave es muy fácil, ¿qué es más sensible? ¿La espalda o el pecho? La espalda es más sensible, ¿no? Es, la espalda es más sensible, entonces, sensorial. Esa es la clave que yo siempre he usado, ¿sí? ¿Por dónde llegan las señales sensoriales? Por sus componentes, por las astas, por las raíces dorsales. Y saben por las ventrales. ¿Listo? Ahora, cada nivel de la médula, pues, va recibiendo las señales, por un lado, recién las señales de nivel, ¿sí? Por ejemplo, acá, las plásticas, pues, de los brazos y demás. Y además, estos, estos también llevan fibras, entonces, tienen los núcleos, ¿cierto? Y llevan los tractos ascendentes, ¿sí? Algo llamado el nemisco medial. Entonces, llevan los tractos que van ascendiendo o van descendiendo. Si se llega a dañar a ese nivel, o sea, si se llega a dañar solamente los nervios o los núcleos, pues, tú vas a perder las funciones sensoriales o motoras. ¿Qué es más fácil que se dañen? ¿Las astas dorsales o las ventrales? ¿Cuáles están más dispuestas? Las dorsales. Las dorsales. Es más fácil que tú pierdas sensibilidad. Yo no sé por qué les pasa que se les pinza un nervio o se les mueve un disco, y entonces comienzan a perder sensibilidad. Son los primeros, ¿no? Comienzan a sentir el brazo como que me, como que yo lo siento, pesado, me gué, o como qué. Muy bien. Ahora, si se llega, de verdad, a cortar la columna vertebral, ¿cierto? Si te cortas la mérula espinal, si tienes un trauma, o aquí, pues, no va a haber tampoco señales ni ascendentes ni descendentes. De ahí hacia abajo no baja nada, ni sube nada, ¿cierto? Entonces vas a perder las funciones desde donde llegó el corte, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a tener pérdida motriz y pérdida sensorial. ¿Qué les van a hacer? Parecias, parestesias, hemiplegias, ¿sí? Legias, etcétera. Dependiendo del tipo de corte y cómo se dañó. Es para que lo tengan en cuenta. Bien. Sí, hace poquito, no, 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 porque me salió que había un tipo de, pues, obviamente un tratamiento como experimental para la gente que estaba con el visor de parapléica. O parapléica, o parapléica, sí. Pero no me acuerdo bien cómo es que funciona. O sea, como mucho arreglar o, pues, Hay muchos tratamientos, no hay ninguna cura, ¿no? Todavía no hay un tratamiento de efecto eficiente porque no es posible regenerar la de cordón espinal. Hay tratamientos con cedadón, células madres, pero eso es más la especulación que lo real. En humanos son muy pocos casos que hayan podido regenerar cordón espinal. En ratones sí hay algunas cosas, sí hay con animales, pero para saltar a los humanos es un complique enorme. Restablecimiento de funciones completas no hay casos así muy prometedores. Entonces, otros casos ya es no restableciendo la médula, sino saltándose la conexión a través de lo que vimos la otra vez, de entrepasos cerebro-máginas, ¿no? Con prótesis. ¿Ves? Son esos que vectos o algo así. ¿Listo? Dale, entonces pasa. En la médula, además, ocurre, pues, un tipo de sinapsis, básicamente, que son los famosos arcos motores, ¿sí? Arcos motores medulares, o racides. Entonces llega una señal sensorial, se conecta con la interneurona y emite una respuesta a motor inmediatamente, entonces es el arco reflejo, ¿no? Entonces los reflejos, por ejemplo, el reflejo pastelar, el reflejo de retirada, que te quemas y retiras de una vez, eso no llega al exceso, entonces una vez te retiras, ¿sí? Ya para poder dejar la mano y sentirte quemando a pesar, ahí sí tiene que venir una señal nerviosa del encéfalo. Entonces estás tú preparando la cena para tu novia y dices, no, pues ahí está en juego la producción de la especie, ¿no? Entonces ahí sí se aguanta el quemón. Dejarle quemar la comida en la primera cintura, oye, no, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se pasó algo así? No, 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 yo voy a preguntar. Pues, ya es como llevando, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez yo fui a una procesión en... ¿Y hay gente que se quemaba con la cera de la vela o algo así? No, 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 era en un lugar que se llama Valencia, Valencia, eso es, se sabe. Sí. Y pues obviamente el piso allá debes ir bien, la gente pues camina descalza. ¿Puede hablar de las dos cosas? ¿Puede hablar de que simplemente lo han hecho tantas veces que ya no tienen receptores sensoriales para dolor, ¿sí? Quieren hasta callo ahí. O puede ser que la fe y todo el componente religioso los hace a ellos aguantar el dolor. Y eso es descendente. Eso uno puede atenuar las señales ascendentes de la médula. O sea, la médula sigue todo bien la señal, pero tú la bloqueas en el tallo cerebral para que no sienta dolor. O sea, con mucho, pues, entrenamiento. Pues, pues, como de carácter evolutivo, ¿no? Es decir que, digamos, ciertas razas o ciertas personas de zonas diferentes del mundo están evolutivamente adaptadas a cierto ambiente y por lo tanto tienen algunas mutaciones, tal vez, o diferentes formaciones. Por ejemplo, las personas, la piel, pues, es un hombre que se ha visto en el principio o en la particular que se lleva haciendo muchos años. No, creo que eso sea un caso de evolución o adaptación evolutiva. No alcanza a... Bueno, hay que estudiar, ¿sí? Pero, no sé. De pronto. Es decir, nada, sigamos entonces. Entonces, ahí vemos diferentes arcos reflejos medulares. Entonces, pásalo y, pues, son los famosos, son los reflejos más primitivos, las formas de respuesta más voluntarias, efectivas y automáticas que existen. Listo. Dale, pasa, please. Pasa el otro y ahí terminamos. Si quieres, termine y crea una nueva grabación. Vamos a entonces introducirnos y te hago un poco de minutos que nos quedan en el tallo cerebral.